Dirigentes británicos y gibraltareños entran en fase surrealista después de que la Unión Europea haya concedido a España derecho de veto sobre cualquier decisión que afecte al Peñón. El gobierno británico ha creído conveniente aclarar que no va a enviar tropas del ejército de su majestad para defender Gibraltar, a pesar de que un lord británico lanzaba esa amenaza y de que alguien se ha puesto a hacer cuentas y ha dicho que su armada está en condiciones de plantar cara a la armada española. El ministro de Exteriores, Dastis, cree que algún británico ha perdido su tradicional flema. El gobierno español da por hecho que Londres se ha puesto nervioso al ver que por primera vez desde el Tratado de Utrecht hace más de tres siglos España consigue una victoria diplomática sobre Gibraltar. Seguimos atentos a cualquier novedad que nos llegue desde San Petersburgo. Pero tenemos más noticias. El pasado miércoles el Reino Unido presentó en Bruselas su petición formal para salir de la Unión Europea. Dos días después, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunciaba que cualquier cosa que tenga que pasar con Gibraltar en el proceso del Brexit habrá de tener el visto bueno de España. Es decir, España tendría derecho de veto. Y ese es un poder importante. El gobierno del Peñón intenta conseguir un estatus especial que le permita disfrutar de las ventajas de estar en Europa aunque el Reino Unido esté fuera. Y España ya ha dejado claro que si el Reino Unido sale de Europa, Gibraltar quedará fuera de Europa, salvo que acepte la cosoberanía de España. Y la sola mención ha puesto de los nervios a más de uno, hasta el punto de que el portavoz del gobierno británico se ha sentido en la obligación de aclarar que el Reino Unido todavía no está planificando enviar al ejército de su majestad para defender Gibraltar. Por tanto, de momento, tranquilidad. La primera ministra, Teresa May, no ha puesto en alerta al ejército de su majestad. La pregunta es, ¿por qué debería haberlo puesto en alerta? Ocurre que hay quien en el Reino Unido echa de menos la gloria conseguida por la Armada Británica hace ahora justo 35 años. Esta semana se cumple el aniversario de la Guerra de las Malvinas, cuando la Junta Militar Argentina invadió el archipiélago de soberanía británica en 1982. La primera ministra, Margaret Thatcher, envió entonces a sus barcos de guerra y recuperó las islas después de que murieran más de 900 soldados de ambos bandos. Ahora, un lord del Partido Conservador dice que la actual primera ministra haría lo mismo con Gibraltar si fuera necesario. Y algún medio ha hecho cuenta sobre cuántos barcos de guerra tiene el Reino Unido y cuántos tiene España. Quizá por eso, Juan Carlos Vélez, Londres, el portavoz del gobierno, ha querido calmar tanta pasión por las hazañas bélicas. Sí, en el intento, Vicente, esta vez sí de rebajar un poco la tensión o al menos no contribuir a seguir elevándola. Hacía años que la cuestión de Gibraltar no ocupaba en el Reino Unido el espacio que estos días ni con esa intensidad. De todas formas, tampoco ha habido ni una condena, ni siquiera una crítica contundente a las palabras de Lord Howard. Donald Trump se limita a recordar que los lores hablan por sí mismos y nunca en nombre del gobierno. En todo caso, la primera ministra hoy ya empieza a tomarse un poco a broma lo de la presunta guerra entre el Reino Unido y España. La líder británica quiere rebajar tensiones y ha soltado una carcajada en un avión que se dirigía a Oriente Medio cuando los periodistas le han preguntado sobre si el Reino Unido podría entrar en guerra con España por el Peñón. May insiste en el diálogo con Europa. Vamos a lograr el mejor acuerdo posible en comercio, en otras materias, así como la cooperación futura con la Unión Europea para el Reino Unido y para Gibraltar. También desde Luxemburgo, el líder de la diplomacia británica insistía en la soberanía de Gibraltar. No ha cambiado y no va a cambiar. Y no se puede concebir un cambio sin el expreso deseo y consentimiento del pueblo de Gibraltar y del Reino Unido. Ni descalifican ni refrendan las declaraciones de Lord Howard, quien aseguraba este fin de semana que la primera ministra iría a la guerra para defender la soberanía del Peñón. El último en sumarse a esta polémica ha sido Lord Norman Tevitt, que fue ministro con Margaret Thatcher. Cree que España juega con fuego y propone que el Reino Unido apoya a Cataluña para presionar al gobierno de Rajoy. Asegura que los catalanes son diferentes de los españoles. Y para tranquilizar los ánimos, el Reino Unido utiliza su mejor baza. La familia real piensa enviarlos de viaje por el viejo continente para restablecer lazos diplomáticos. El nerviosismo de algunos en Londres se percibe también, pero más acentuado, en Gibraltar. El ministro principal, Fabián Picardo, ha llegado hoy a calificar a España como un país abusón o matón. Y como es habitual, David Granados, Picardo niega cualquier opción de aceptar una cosoberanía, una soberanía compartida, como propone España. Si ese es el principal escollo, parece ser la posible cosoberanía con España, algo que los gibraltareños rechazan rotundamente. Y su principal inquietud es ahora la incertidumbre. Tanto los gibraltareños como los españoles que pasan a diario la frontera y empresarios a ambos bandos confían en que a pesar del Brexit se pueda haber un acuerdo entre Reino Unido y España que permita el actual flujo de trabajadores y capital. Y temen en el peor de los escenarios que con el Brexit regresen las colas y segunda la economía de esta zona. En las calles de Gibraltar se lo toman a broma. Lo último a lo que en el Peñón parecen dispuestos es a ir a la guerra. Esto es de risa, yo cómo me lo voy a tomar. Esos son sandeces. Mucho menos flexibles son con la soberanía compartida. Aquí sí prometen dar la batalla para que la bandera española nunca llegue a ondear en el Peñón. Su ministro principal hoy lo ha estado repitiendo en toda clase de entrevistas a medios internacionales. La soberanía de la roca no está en juego, dice... Gibraltar no es una moneda de cambio. Incluso sin saber qué efectos tendrá el Brexit ni la posibilidad de quedar aislados les convence. Total desconfianza que existe Gibraltar hacia España. Mejor con Marruecos y no con España, lo siento. Aquí hay muchos españoles trabajando gracias a Gibraltar, no gracias a España. Yo soy uno de ellos. Él lo es, como Leticia o como Jesús. Viven del lado español, llevan años trabajando en el Peñón donde la tasa de paro ni roza el 1% y su opinión no dista mucho de la de los británicos. Es que sería lo suyo que siguiera tanto cali como está. El tema de una soberanía, yo no la entendería, por ejemplo. Antes que banderas a ellos les preocupa que la libra se deprecie porque cobra los sueldos en la moneda local o que cierren la verja. La economía de los pueblos de la zona depende en gran medida de Gibraltar. Su impacto económico ronda los 700 millones de euros anuales. Todas estas muestras de nerviosismo, tanto en Gibraltar como en Londres, han sido acogidas por el gobierno español con una cierta distancia. En Moncloa muestran su satisfacción por el hecho de que la Unión Europea haya dado a España ese derecho de veto. Consideran que es la primera victoria diplomática que se consigue en los más de tres siglos que han pasado desde el Tratado de Utrecht. 304 años después de que el Tratado de Utrecht detallara así como España cedía a Gibraltar, Reino Unido no incluyó detalle alguno sobre la colonia cuando solicitó en esta carta su salida de la Unión. Sí lo hizo Bruselas en su propuesta respaldando la posición española. Un éxito diplomático que el gobierno prefiere saborear sin entrar al barro. Esa dialéctica está superada. Incluso cuando en Londres... 35 años después... ...recuerdan batallas de otro siglo. Traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto. Yo francamente me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios. Las autoridades británicas deben bajar el tono, deja caer el PSOE. Firmeza en la mesa de negociación, diplomacia en las declaraciones que se están haciendo públicamente. Y en Ciudadanos se alegran del papel que Bruselas quiere dar a España. España tendrá una posición evidentemente relevante. En Podemos... Que esto no va de una batalla de banderas. La prioridad, dicen, deben ser los parados del campo de Gibraltar y los españoles en Reino Unido. Durante décadas que hubiera una colonia en territorio de la Unión Europea ha sido un asunto sobre el que ningún otro país socio ha querido mojarse. Pero una vez que el Reino Unido abandona la Unión, pierde su condición de socio. Y España sí lo sigue siendo. Y ahora, Guillermo Pascual, si se habla de Gibraltar en Bruselas, es, la verdad, una novedad. Parece que es el primer asunto a resolver después del Brexit. Pues Vicente, no es el primer asunto, pero desde luego que Gibraltar sea una de esas 26 directrices de negociación no es un asunto menor, porque significa que Europa abandona la neutralidad y que va a respaldar la postura española hasta el final. Es cierto que a estas alturas nadie se esperaba que la cuestión del Peñón iba a hacer subir tanto el tono, pero hoy había un ministro europeo que no se lo tomaba broma y decía que esto es un ejemplo claro de lo difícil y lo agresivo que va a ser el proceso de divorcio con los británicos. Hoy la Comisión Europea llamaba a la calma, al diálogo, a la cooperación, pero veremos hasta dónde crece el tema, hasta dónde se utiliza políticamente el estatus jurídico de Gibraltar, porque ya parece claro que va a formar parte y que estará presente en la mesa de negociación. Gracias, Guillermo. Pues este nuevo desencuentro entre España y Reino Unido por Gibraltar, con algunas declaraciones tan campanudas, ha terminado por llegar a las redes sociales con el humor habitual. La siesta, la comida, cualquier cosa sirve para atacar al supuesto enemigo. Todo empezó con el tuit de este periodista británico. Ahora que estamos en guerra con los españoles, puedo decir que siempre pensé que su comida estaba sobrevalorada. Y su ataque a uno de nuestros platos. Las patatas bravas no son más que patatas fritas y ketchup. Un comentario que hizo estallar a miles de usuarios. Lo dice un hombre de un país cuya máxima contribución a la gastronomía es comer fish and chips sobre un trozo de papel. Hasta Chicote se ofrece a prepararle unas bravas. Alucino Pepini Yen. Los británicos parecen estar de acuerdo en su objetivo tras el Brexit. E incluso le ponen hora. Deberíamos atacar entre las dos y las cuatro de la tarde. Aunque este usuario le advierte, lo mejor es que no nos despierten de la siesta. Ellos ya están listos. Aunque antes de tomar Gibraltar tendréis que pasar por mí, dice este usuario, con foto y respuesta incluida. Si además se pone las sandalias con calcetines, yo me rindo. No soporto tanto horror. Con Teresa May como Margareta Cherrumbo al Peñón, muchos se imaginan cómo se prepara un turista inglés antes de venir a España. Y aunque aquí la imagen sea esta, las redes siguen interpretando el conflicto, como siempre, con mucho humor. Pues los nervios y la confusión también han afectado a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, al diario El País. Dastis dijo que España no necesariamente iba a bloquear la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea. Esas palabras han sonado a música celestial, a los oídos de los independentistas catalanes que aspiran a que una eventual república catalana pueda mantenerse dentro de la Unión. Dastis dice hoy que evidentemente el caso de Escocia no es equiparable al de Cataluña. Creo que, en fin, he sido mal interpretado. Yo creo que aquí no hay que hablar sobre hipótesis. Aquí lo único cierto es que cuando salga el Reino Unido va a salir Escocia. Lo que pase en el futuro ya veremos cuando pase si pasa.